Hola a todos, KarmaJC me acaba de subir otro vídeo Hoy os presento un Crepeface de jugadores Con un invitado muy especial, el Dr. Wagner, mi padre Buenas Muy bien, aquí vamos a decidir un jugador u otro Serán 5 rondas, yo también voy a elegir Vale, primera pregunta Papá, ¿a quién prefieres? ¿A Leo Messi o a Roberto Carlos? A un Leo Messi ¿Leo Messi? ¿Por qué? Porque es famoso y juega muy bien y mejor que muchos Y es puro de corazón porque no ha ido al máximo rival, ¿verdad? Sí Yo también le he elegido a Messi, dos puntos a favor de Messi Siguiente, ¿a quién prefieres? ¿A Stoikov o al Chol Simeone? A Stoikov ¿Por qué? Porque Stoikov era de mis tiempos, era muy bueno Jueaba muy bien, me gustaba como jugaba Aquí yo también voy a elegir a Stoikov Nosotros por hecho Simeone, pero es que Stoikov me llegaba más al corazón Y lo digo más porque soy culé, para gente que no lo sepa Siguiente O aquí hay un jugador más como de mi época, ¿vale? ¿Prefieres a David Beckham o a Valderrama que era de tu época? A Valderrama ¿Por qué? Porque más lo conozco y jugaba muy bien y recateaba muy bien, es muy buen tío Aquí yo viajía, yo estaba yéndose con mi padre, yo viajía más a Beckham No me gustó cuando fui hecho por el Madrid, pero buen jugador Aquí es el único que vamos a intentar no hacer igual Vale, aquí son dos jugadores de mi época ¿Hulk o Honda? Honda ¿Por qué? Porque es muy rápido jugando y se lleva muy bien el balón Y sabe moverse muy bien con el balón Y pasa mucho Vale, mi padre no conoce mucho a Keisuke Honda Pero lo sabe todo en serio, ¿eh? ¿Habéis hecho algún partido con el Milan conmigo? Y no estoy de coña A mi padre no le gusta mucho el fútbol, pero yo le enganché Y también mi abuelo Y... Lo hice en serio, ¿eh? Eh... Honda... Yo también le dijo a Honda Aparte porque me gustan los japoneses y demás Hace mejor juego que Hulk Ahí hay que decir la verdad para todos Vale Y aquí tengo ya la última Para el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? ¿Te refieres a Zico o a Van der Sar? A Van der Sar ¿Por qué? Es un buen portero Para el que no se acuerde Van der Sar era el portero holandés que tiene dos récords El que... Penaltis se jugaba mucho Y los penaltis se paraban mucho Penaltis con muchos campeonatos y eso Jugaba muy bien el tío Vale, ese es uno de los récords que... Es verdad De casi 60 penaltis que le han pita en su carrera Se ha parado como 42 en toda su carrera Y el siguiente es que tiene un super récord No le ha marcado un gol en la liga en 1543 minutos No le ha marcado un gol en la liga de Inglaterra Yo me he vuelto aficionado a través de mi suegro y mi hijo Que les gusta mucho la familia y... Pero a mí el fútbol... Me gustaban los partidos buenos Los... Sí, iba haciendo Partido de país Para detrás de un rato Pero cuando ves que la gente se aficionaba mucho Y... Le gustaba llevar el fútbol bien Y me he vuelto a culer como mi hijo Eh... Ya sabéis Mi padre culé Gracias a mí ¡Gracias a mí! Bueno Eh... Sabe que son 5 rodas de preguntas Y... Bueno Ya tendré a mi padre en otro vídeo Vale Y recordad Suscribirse Solo cuesta Un poco más ¡Adiós! Y apoyad mucho al fútbol Y apoyad mucho al fútbol